El miércoles se reportó la detención de uno de los presuntos participantes en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El fiscal en el estado, Gerardo Octavio Solís, reveló que hay una persona a disposición del Ministerio Público que podría tener relación con estos hechos. También aseguró que hay fotos de fotografías de los autores materiales y que en caso de corroborarlo, esto marcaría un avance muy importante para saber qué fue lo que sucedió. Quiero confirmarles que hay una persona a disposición del Ministerio Público que pudiera tener relación con estos hechos. Esta persona está bajo el término constitucional de las 48 horas, que se vence mañana por la tarde. Ahí tendrá que resolver el Ministerio Público su situación jurídica. Quiero anticiparles que, gracias a algunos datos de prueba, estamos logrando ya las primeras órdenes de aprehensión, mismas que por el sigilo no se pueden comentar. Ya tenemos fotos de los autores materiales. En caso de corroborarse este hecho, estaríamos muy avanzados respecto a lo que sucedió ese día y qué fue y cómo sucedió. También como parte de las indagatorias, en las últimas horas se han realizado cateos en un edificio de apartamentos allá en Puerto Vallarta. Mi compañero Iván Suárez, adelante Iván, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludamos desde la ciudad de Puerto Vallarta. Me encuentro frente al condominio de lujo Icon, lugar en donde esta madrugada elementos de la Fiscalía Estatal de Jalisco. Lloran a cabo una serie de cateos en los departamentos, en algunos departamentos de este lugar. Trascendió que precisamente uno de ellos, el cual fue intervenido, pertenecía al ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. De igual manera, se aseguraron dos vehículos de lujo y una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien pudiera tener relación con los hechos. Mañana se va a resolver su situación jurídica. Posteriormente, el fiscal estatal de Jalisco dio una conferencia de prensa en donde informó que había sido localizado un DVR. Este es el cerebro, digamos, que capta las imágenes de las cámaras de seguridad. Este fue encontrado allí en la plaza de restaurantes, precisamente en donde se localiza este bar, donde se registró el magnicidio del ex gobernador de Jalisco. Y bueno, esto va a servir para aportar más pruebas. De igual manera, también se lograron las primeras órdenes de aprehensión. Ya hay fotografías de los autores materiales de este crimen. El fiscal informó que también se va a informar sobre la situación jurídica del detenido o algunas probables detenciones que se vayan a llevar a cabo aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. Y bueno, pues hasta el momento esta es la actualización de todo lo que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta. Te regresamos cámaras y micrófonos allá al estudio. Muy buena noche.